En un cuarto, está Daniel grabando la batería. Hacen con algo. Tienen un saludo para el gente Liger. ¿Qué te pareció? ¡Ey! ¡Ey! Está viendo el saludo de la gente Cruz Martínez. ¡Ey! Está viendo el saludo de la gente Cruz Martínez. ¡Ey! Está viendo el saludo de la gente Cruz Martínez. ¡Ey! Está viendo el saludo de la gente Cruz Martínez. ¡Ey! Está viendo el saludo de la gente Cruz Martínez. El que estaba anterior, estaba mejor. Sí. Adelco. Adelco. Adelco que diré. ¿Usted qué piensa, che? Ehhh... ¿Qué ha acontecido? ¿Qué ha acontecido? Saludos a la gente de YouTube de parte del GEP Saludos a los amigos de Argentina de Durango Creo que ahí salió Escúchalo Y así es eso, dale, tras dale, tras dale hasta que salga